Esto es la Erofongo, un pilón. ¿Oye? Sí. Ahí estás, eh. Ajá. En el iPom. Saluda. Bueno, las fotos son preciosas. Mira las fotos. Buenas, eh. Buenísimas. Que tú tiras fotos ahí. Donde quieras, tú vas a tener fotos, papá. ¿En serio? Sí, claro. Wow. Mira, mira. Ahí estamos checando los plátanos, eh. Con ajo. Un diálogo seguro para que tú veas carico. ¿Qué están jugando? Bueno, en la foto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué más querías? Ja, 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 ja. Yo pensé que había un 6 para cada. Si hay cartas para 4 jugadores más. No, jueguen el que yo. Jueguen el que quiera, jueguen por mí. ¿Por qué? No. No jueguen a nada del banquero, porque... Este banquero es así, mira, pero... Ya le cogí yo. Así hace, ¿no? Mira las fotos, ya no soy yo. Mirada. Mami. No. Llega de pichas, porque así así. No, o sea, sí. Ay, no me sale en mi boca mucho. Van a la pichas, tío. Claro, rapidito. No, yo soy yo. No. No. No, no. No, no. No, 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 no.